Porque abrimos la tira cómica de Sánchez y familia. El cerco cada vez se estrecha más en torno a Begoña Gómez y a Barrabés. Está con nosotros para ampliarnos esta noticia la gran María Montero del Cierra Digital. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, arrancamos contigo María, esta tira cómica que es un acabar nunca, o sea, qué barbaridad. Cuéntanos cómo se está estrechando este cerco. Tengo noticia también de que se está pidiendo al juez peinado que venga, que se ponga a investigar las cuentas de Begoña Gómez. Porque están seguros que se van a hallar los pagos al celebérrimo Barrabés, que digo yo que lo mismo no porque a lo mejor pagaba en negro. Vamos, todo presuntamente, faltaría más. Pues sí, así es, mi querida compañera. Es una última hora que tenemos y las acusaciones populares hace escasas horas han suscitado, ha postreinado una nueva medida. O sea, esto viene a raíz del registro que, como bien sabemos, tuvo la Guardia Civil a través de una orden judicial del magistrado peinado que entró en el domicilio y en las entidades societarias de Barrabés. Bien, pues esto ha dado pie a las acusaciones populares a que planteen ahora investigar las cuentas bancarias de Begoña Gómez que tenemos que ser presidenta de gobierno durante los últimos cinco años y, además, la titularidad que tú vas a tener en este momento, la misma Begoña Gómez, en cualquier tipo de empresa, participación o acciones. Efectivamente, esta medida va encaminada a averiguar si, presuntamente, el empresario investigado Barrabés y que ya está en el poder del magistrado. Perdona, María, discúlpame, María, te puedes acercar un poquito más al micrófono que te estábamos escuchando con cierta dificultad y no quiero que nadie se pierda la sabrosura de tus informaciones. Ahí creo que se me escuchará mejor. Muchísimo mejor, gracias. Gracias. Pues sí, estaba describiendo que este registro Barrabés ha dado pie a que las acusaciones populares quieran investigar ahora las cuentas de Begoña Gómez y también cualquier titularidad que pueda tener alguna empresa, sociedades, participaciones societarias, acciones, etc. ¿Qué es lo que… a dónde quieren llegar las acusaciones populares con esta petición? Bueno, pues si hubiera habido presuntos pagos, cualquier tipo de contraprestación económica por parte del empresario Barrabés hacia Begoña Gómez y si hay algún tipo de registro bancario en las cuentas de la mujer del presidente. Esto por una parte. Y además avanzamos también que las acusaciones populares tienen sobre la mesa porque quieren que haya igualdad de condiciones. Es decir, si el juez ha pedido registro del domicilio en las empresas de Barrabés, también plantean ahora, tienen sobre la mesa la posibilidad de pedir al juez peinado a las acusaciones populares, atención, un registro en el Palacio de la Moncloa porque es la sede donde habita la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que consideran las acusaciones populares la principal imputada y además que, bueno, que podría ser susceptible de encontrar cualquier pista, prueba… Desde luego, tremenda noticia que quiero recordar a nuestros telespectadores, Es verdad que ya avanzábamos en este programa al inicio de la semana, entonces parecía que, bueno, no estábamos muy seguros, pero bueno, fue efectivamente una exclusiva que se daba en este programa, nos la daba Albert Castillón, después la comentábamos posteriormente y ahora parece que efectivamente el registro de la casa de los Sánchez puede ser inminente. Bueno, es lo que, según fuentes cercanas al caso, nos comenta que las acusaciones populares barajan. ¿Por qué? Pues porque lo que acreditan o a lo que se acogen es el silencio, tanto de Begoña Gómez como del presidente Sánchez. Recordamos, citado en calidad de testigo, otros testigos que han ido compareciendo, que han ido arrojando, digamos, informaciones que las acusaciones populares pueden tomar como valiosas o querer tirar del hilo. Lo que está claro es que esto, el registro da pie a las acusaciones populares a poner esta información sobre la mesa y, desde luego, pues sería una imagen inédita. La democracia española, un registro policial en el Palacio de la Moncloa, sería algo que no hemos vivido todavía en democracia y es algo que, bueno, que está sobre la mesa. No sabemos si finalmente darán el paso o no, pero está claro que, según estas fuentes cercanas al caso, nos cuentan que sería una posibilidad y que quieren que se trate igual a Begoña Gómez que a Barrabés, ambos imputados en la misma causa. Claro, efectivamente. Reflexionábamos sobre este extremo esta misma semana. Bueno, si han registrado dos veces la casa de Barrabés, ¿por qué no van a registrar la casa de Begoña Gómez si está tan imputada como él? No sé si tienes noticia de esta petición que se está haciendo al juez peinado para que investigue las cuentas de Begoña Gómez, pues buscando si se han realizado pagos a Barrabés. Yo bromeaba diciendo lo mismo o no, porque lo mismo pagaba en B, presuntamente todo me insisto. Bueno, lo que sí sabemos es que Barrabés ha puesto un recurso tras sufrir la incautación de esos dispositivos móviles por parte de la Guardia Civil que se persona en el hospital donde él está ingresado y ha recurrido esta incautación. Pero yo creo que el recurso de Barrabés llegaba un poco tarde porque además hablamos de una pieza secreta donde el juez no tiene que dar cuenta de las actuaciones o decisiones que está tomando. Barrabés tiene que entregar los móviles y no le queda otra, como ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera mensajes comprometidos que no hubiera borrado? O si los hubiera borrado pueden ser rescatados. Todo esto también, estas fuentes cercanas a las acusaciones populares nos dicen que están muy atentos a lo que se puede encontrar a partir de ahora en este material incautado y puede ser una puerta abierta a saber datos que hasta ahora desconocíamos por completo. Entiendo que este recurso, Barrabés, será denegado porque ya el material está en manos de la Guardia Civil de la UCO y en este caso a disposición judicial y no creo que prospere y que el análisis ahora meticuloso de la UCO, como ya sabemos, pues vamos a ver qué titulares arrastra nuevamente a las informaciones que estamos aportando. Pues seguiremos en contacto directo con la potentísima periodista María Montero del Cierre Digital para seguir contándoles lo que la gran mayoría naturalmente no les cuentan. Muchísimas gracias por esta información María Montero. Que tengas muy buena noche. Gracias. Buenas noches.